Tras la celebración del Consejo Interterritorial de Sanidad Extraordinario celebrado en la tarde de este lunes, el Ministerio de Sanidad ha decidido la suspensión temporal y cautelar de la Administración de Vacunas de AstraZeneca contra el COVID-19 ante la aparición de 11 casos de trombo en Europa, uno de ellos en territorio nacional. La decisión del Ministerio de Sanidad se mantendrá de manera temporal hasta que la Agencia Europea del Medicamento y la Organización Mundial de la Salud analicen en profundidad la seguridad de esta vacuna. En Castilla-La Mancha el director general de Salud Pública, Juan Camacho, comparecía esta misma mañana para contar los cambios en el plan de vacunación y recordar que en la región no se han dado de momento ningún caso. No hay ninguna otra noticia en esa reunión con respecto a lo que ya les comentaba, un único caso en España de trombosis de los senos cavernosos en relación con la vacunación de AstraZeneca, ningún caso que conozcamos, ningún caso registrado en nuestro sistema de farmacovigilancia de ese tipo de enfermedad en nuestra comunidad autónoma y, lógicamente, nosotros, como no puede ser de otra manera, nos adherimos a esta suspensión cautelar. Además, Camacho ha anunciado lo que ya nos temíamos. Ayer, profesores y policías locales tendrán que esperar. De hecho, nuestro plan era haber empezado mañana mismo a citar al personal de centros educativos. Lógicamente, vamos a esperar. ¿Por qué? Porque este es un... Unas personas que se encuadran dentro de los grupos 6B y 6C de la Estrategia Nacional y que, por tanto, iban a ser receptores de la vacuna de AstraZeneca en los grupos de edad de menos de 55 años. Y del otro, esta semana, se iba a proceder prácticamente a la vacunación completa tanto de policías locales, bomberos y servicios de emergencias. Lógicamente, se ha procedido a la parada. Ayer, por la noche, estábamos localizando a todos los agentes intermediarios que han tenido que ver en este proceso para paralizarlo. De momento, cautelar en mente. Camacho ha explicado que de las 73.300 dosis de vacuna de AstraZeneca que han llegado a Castilla-La Mancha, tan solo se han suministrado 14.000. Y es cauto sobre si se tratará de un parón puntual o no. Alrededor de... Si van a vacunar, creo recordar, le hablo de memoria, alrededor de 6.000 y 8.000 personas esta semana del Grupo 6A. Y teníamos ya previsto empezar, o bien a final de esta semana, o desde luego el lunes de la siguiente, con los grupos 6B y C, que son personal de centros educativos. Que son unas cuantas decenas de miles de personas. Lógicamente, hombre, esto es un traspiés. No vamos a negarlo. Pero sí tenemos la capacidad suficiente para instalar más puntos en ese momento. No por encima de estos 22, sino más gente vacunando en estos puntos. Y no sé si ganar estas dos semanas o enjugarlas completamente, estas dos semanas que vamos a tener suspensión cautelar. Pero sí, desde luego, para que no supongan un impacto como el que puede suponer. Todo esto en el bien entendido de que se recuperase la vacunación con AstraZeneca en el minuto cero después de esos 14 días cuestión, sobre la que evidentemente me van a permitir que sea enormemente cauto. Eso sí, desde Castilla-La Mancha se recuerda que se continuará con las pautas de vacunación de Pfizer y Moderna. Y se espera un acelerón al estar prevista la llegada de más dosis. ¿Qué quiere esto decir? Pues que seguimos vacunando fundamentalmente el grupo etario y terminando el grupo 4. Y tenemos que evaluar con la disponibilidad de dosis, tanto de Pfizer como de Moderna, en este momento. Parece ser, y eso es una excelente noticia, que se va a aumentar la disponibilidad de dosis de Pfizer en las próximas semanas. Ya existía ese aumento, pero ayer mismo nos comunican que hay adelanto de envío de dosis, lo cual es una excelente noticia. Si este envío efectivamente se confirma y tenemos capacidad de vacunar más, muy posiblemente lo que hagamos sea aprovechar. Ya no son los dos puntos que ya han estado en funcionamiento en varias provincias, sino los nuevos que se vayan incorporando para vacunación a otros grupos, no el 6, por ejemplo, no 3B y 3C, a otros grupos con vacunas de ARN mensajero. Desde Castilla-La Mancha se recuerda que esta situación viene a poner de relieve que los mecanismos de vigilancia funcionan y que tan solo hay 11 casos entre las más de 6 millones de dosis administradas en toda la Unión Europea. En Castilla-La Mancha hasta ahora, como les decimos, no se ha detectado ningún efecto adverso por trombo, pero se estará pendiente por lo menos a lo largo de los próximos 15 días.